¿Usted considera que no por mucho madrugar se resuelven los problemas de inseguridad o cree que si ellos se comprometieran? Yo sí pienso que el que se levanta temprano tiene alguna ventaja. Temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto. ¡Gracias!